Todos hemos oído hablar de evolución y de palabras asociadas a esto como Darwin, o selección natural, o ancestro común. Pero, ¿realmente qué significan todos estos conceptos? A la gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biodoist Apprentice. Muchos entienden que la evolución es el proceso por el cual los humanos existimos en el planeta. Pero en realidad no todos entienden o conocen sobre el proceso en sí mismo o cómo es que realmente funciona. Por ejemplo, la mayoría de las personas creen que los humanos evolucionan a partir de los monos y esto tiene algo de cierto. Pero no nada más es así, no es un caso aislado. De hecho, este es un proceso más exacto y complicado. Lo que quiere decir que los humanos y los monos tuvieron un ancestro común y que nuestros caminos evolutivos se desviaron en algún momento de este antepasado que teníamos en común. Como podemos ver, la evolución es mucho más complicada que el proceso de ir de un punto a otro en la historia, como normalmente lo muestran en estas imágenes típicas de evolución. La evolución, en un sentido general, es el proceso mediante el cual los organismos cambian con el tiempo. En pocas palabras, descendientes con modificación. Esto significa que vemos cambios a lo largo del tiempo en las diferentes especies, evidentemente en un proceso muy muy lento que se ve cada vez que nace una nueva generación. De manera general, la evolución funciona utilizando algo llamado selección natural. Se trata de un proceso en el cual los organismos mejor adaptados a su entorno transmiten su información genética y sobreviven. Por supuesto, esta no es la única forma en que funciona la evolución, pero es la más conocida. Hay algunos otros mecanismos como lo son las mutaciones. Desafortunadamente, las mutaciones no pasan y no son como las de los X-Men y no te dan superpoderes. Sin embargo, las mutaciones pueden ayudar a un organismo a sobrevivir o matarlo. Cuando el ADN se está replicando a sí mismo, la mayoría de las veces es muy preciso, pero a veces comete errores y a estos errores, que son códigos genéticos alterados, se conocen como mutaciones. Algunas veces las mutaciones pueden dar a un organismo alguna característica beneficiosa que le ayude a transmitir sus genes. De otra manera se propaga una mutación, la cual puede afectar el desarrollo de un organismo resultando en alguna discapacidad o la muerte. Un ejemplo de mutación con la que todos estamos muy familiarizados es la capacidad de los humanos de tomar leche. La enzima que nos ayuda a digerir la leche desaparece en nuestros cuerpos algún tiempo después de que dejamos de amamantar, porque ya no es necesario. Pero debido a la domesticación de las vacas y una mutación en algún punto, seguimos produciendo la enzima mucho después de que debimos de haber dejado la leche. Esto básicamente significa que todos los que somos intolerentes a la lactosa, como yo, no somos mutantes, somos comunicorrientes. Otro mecanismo bastante importante para la evolución es la migración o flujo de genes. Digamos que tenemos dos poblaciones que son ligeramente diferentes entre sí, pero aún pueden reproducirse. Supongamos que en el hábitat de una de estas poblaciones el alimento escaseara, y entonces los organismos que estaban ahí comenzaron a migrar al hábitat de la otra población, donde el alimento era abundante. Eventualmente, estas dos poblaciones diferentes podrían comenzar a reproducirse. Y sí, si pasara el tiempo suficiente, podrían incluso convertirse en una nueva especie. Esto se le llama especiación, la aparición de una nueva especie a partir de alguna presión externa. Este escenario sería un ejemplo de flujo de genes, o cuando los individuos se mueven y esparcen su material genético en nuevos lugares. Después tenemos otro concepto conocido como deriva génica, que se refiere a la forma en que se distribuye el arservo genético dentro de una comunidad particular de organismos. Algunos organismos tendrán más descendencia sobreviviente que otros, y esto ocurre en todas las poblaciones. Como tal, las crías que son mejores para sobrevivir probablemente pasarán más de su material genético, y la reserva genética cambiará. Así que, a medida de que pase el tiempo, los genes de este pool genético cambian como la hacen los organismos. Sin embargo, la deriva génica puede convertirse en un problema. Si no hay nuevos genes que se añaden al acervo genético, y un gen en particular está constantemente ganando, y no es muy bueno, este puede causar que una población muera. Ahora llegamos a la selección natural. Este mecanismo es del cual todo mundo ha oído, y es del cual Charles Darwin describió por primera vez en su teoría, y técnicamente todos los demás que acabo de mencionar ayudan a que este funcione. Porque este proceso básicamente selecciona las características de un organismo que son más beneficiosas en un entorno definido. Así que, por ejemplo, imaginemos una población de organismos que pueden ser de diferentes colores. Si los depredadores se sintieran más atraídos por un color que por el otro, entonces el organismo del color menos atractivo tendría más posibilidades de sobrevivir y pasar sus genes a sus descendientes. Por otro lado, los organismos que son comidos más frecuentemente pasarán sus genes a menos descendientes e incluso podrían morir, como resultado de la depredación. Por lo tanto, debido a las presiones alimentales, una característica de un organismo gana sobre la otra. Todos estos mecanismos son responsables de crear la variación genética, y son muy necesarios para la evolución. Es muy importante tener diversidad, de lo contrario, los organismos perderían la capacidad de adaptarse y probablemente se vayan a morir. Los humanos somos solamente un pequeño puntito ahí en la línea del tiempo de la Tierra, y la evolución ha existido durante mucho más tiempo del que la mayoría de nosotros podemos comprender. Y desde el primer organismo, la evolución no ha dejado de funcionar. Debido a todos los mecanismos mencionados anteriormente, las especies siguieron y seguirán cambiando. A partir de ahí es que las nuevas especies divergen. Esto sucede una y otra y otra y otra vez, hasta que se desarrolla algo llamado árbol filogenético. Esto es un gráfico que permite ver las relaciones entre los organismos y donde podrían haberse ramificado o diversificado unos de otros. Este árbol es tan grande que aún no hemos logrado descubrir o clasificar todo lo que hay en él hasta el día de hoy, y es por eso que las clasificaciones de los organismos siempre están en constante cambio. Y sí, la evolución sigue pasando hoy en día, y podemos ver que esto ocurre en tiempo real en los organismos. Por ejemplo, las bacterias producen nuevas generaciones con nuevas adaptaciones a cada minuto. De hecho, inclusive hay nuevos mecanismos de cambio en funcionamiento, como la selección artificial, que es la que ocurre cuando los seres humanos escogemos un determinado rasgo de un organismo que deseamos y lo reproducimos para nuestro propio beneficio, como las verduras o como las razas de perros. Como lo podemos ver, hay muchas cosas que están relacionadas con la forma en la que funcionan. Pero para entenderla hay que conocer cómo funcionan cada uno de estos mecanismos, y aún así sigue siendo muy compleja, porque estamos hablando de que la evolución constituye uno de los conceptos más importantes de cómo se desarrolla y cómo se desarrolló la vida en la Tierra. Así que ya lo saben amigos, estos son algunos de los conceptos que ustedes tienen que entender y tienen que saber para conocer un poco más de evolución. Como siempre les voy a dejar links abajo en la caja de descripción para que ustedes vayan y los chequen y conozcan un poco más acerca del tema. Así que esto es todo por este video, espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. No se les olvide suscribirse a este canal y unirse para checar detalles exclusivos de estos videos. También no se les olvide seguirme en mis redes sociales, me encuentran como Sofía Biologista, y yo los veo en el siguiente video. Bye!